Número 17, Esteban Ciacheri. Esteban Ciacheri, de buena pretemporada, con un problema, un accidente, ¿no? Que lo tuvo como protagonista. Sí. Pero aquí está. Para darle una alegría a Moro en el centro que llega sobre el área. ¡Cabezazo! ¡Taborda, gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Deportivo Morón! Recién ingresado estaba Ciacheri dentro del área. Después de ese flipper, Taborda la llegó a tocar. Y apareció el gol del hombre recién ingresado. Esteban Ciacheri. Por eso todos se preguntaban, ¿fue él? ¡Claro! ¡Fue él, Ciacheri! Ingresó. Ciales se desesperaba en el tiro de esquina. ¡Metevelo hacia Cacheri! ¡Metevelo hacia Cacheri! Entró el 17. Y la metió. La empujó. La sopló. Y por eso, ¡gana el Deportivo Morón!